¡Vamos allá para la historia! ¡Nueve de veteranos! ¡De la hora lo hay en Trump! ¡Te va a ser shaveria! ¡Decinto Correa con Ignalow which! ¡Nueve de veteranos! ¡Lo peor lo ven aquí! ¡Vamos a llegar a 100, vamos a llegar a 100! ¡Vamos a llegar a 100! ¡100! ¡Vamos a llegar a 100, vamos a llegar a 200! ¡107! ¡Vuelo de veteranos! Nando Correa y el ronco de Malambo. En vivo por Turbo Cultura Malambo, gracias. Nandito Correa, gracias. Mono África, Gustavito Herrera, humildemente ratificando crecimiento. Esto es para la historia. Yochan Superturbo por Malambo y por Barranquilla. El canche Nando Correa y el mono África. Disfrútalo. Lofa, Lofa. Original es Lofa la peligrosa. Bravo, 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 bravo. Eso, un abrazo. Que vivo la Buena Guerra, que vivo la Bucía. La Bucía, la Bucía, la Bucía. Hace la pobreza, con la Bucía, la arena con la cava. Y la Bucía, la Bucía, la Bucía. Y la Bucía, la Bucía. Y la Bucía, la Bucía. Deja como se lo disfruta. El señor Juan Pampito, Gustavito Herrera. En el Tuto de la Bucía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.